La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean bienvenidos, bienvenido a la Eucaristía de este domingo 18 de febrero, primer domingo de cuaresma. Vamos a presentar al Señor cada una de las intenciones que hemos recibido. Oramos por nuestras familias, por los desempleados, por las autoridades, por las vocaciones sacerdotales y religiosas. También encomendamos al Señor a nuestros parientes y amigos fallecidos. Desde el miércoles de ceniza, iniciamos el camino cuaresmal que nos lleva a la Pascua de Jesús, es decir, a su muerte y resurrección. Animados por la oración que nos trae nuestro lema de febrero, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La liturgia de la palabra del primer domingo de cuaresma, siempre nos presenta las tentaciones del maligno, buscando desviar a Jesús de su misión. Él sale victorioso y de inmediato inicia su tarea de anunciar y manifestar el reino de Dios. Para presidir la Eucaristía de hoy, nos acompaña el Padre Náykels Alexander Váez, de la Parroquia San Ignacio de Antioquía de Jainamosa, y el diácono Pedro Javier Ramírez. Iniciamos con el canto de entrada. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con ustedes. Y con tu espíritu. Celebramos gozosos este primer domingo del tiempo de cuaresma, tiempo de conversión, tiempo de gracia, en el que Dios viene a hablarnos al corazón, para que nos arrepintamos de nuestros pecados. Por eso ahora, humildes y penitentes, pidámosle al Señor que nos conceda el deseo de escuchar su palabra, de escuchar su voz, de ponerla en práctica, que nos conceda el perdón de nuestros pecados, para contemplar a Cristo, el Hijo de Dios vivo, que se parte por nosotros aquí en este altar. Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que cargado con nuestros pecados subiste al leño, para que nosotros, muertos al pecado, vivamos en la justicia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, por medio de las prácticas anuales del sacramento cuaresmal, concédenos progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y conseguir sus frutos con una conducta digna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo. Y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La primera lectura, tomada del libro del Génesis, refiere la alianza de Dios con Noé después del diluvio. Dios perdona al pueblo y hace un compromiso con el ser humano. Defenderá la vida por siempre. Es lo que ha hecho con nosotros el día de nuestro bautismo que perdona y nos trae la vida de Dios. Escuchemos. Lectura del libro del Génesis. Dios dijo a Noé y a sus hijos, Yo hago un pacto con vosotros y con vuestros descendientes, con todos los animales que os acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Hago un pacto con vosotros. El diluvio no volverá a destruir la vida, ni habrá otro diluvio que debaste la tierra. Y Dios añadió. Esta es la señal del pacto que hago con vosotros y con todo lo que vive con vosotros. Para todas las edades pondré mi arco en el cielo como señal de mi pacto con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco. Y recordaré mi pacto con vosotros y con todos los animales. Y el diluvio no volverá a destruir los vivientes. Palabra de Dios. Alabado, Señor. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Señor, enséñame tus caminos. Instruyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. El Señor es bueno y es recto y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. El diluvio en el tiempo de Noé fue la prefiguración del bautismo cristiano en el que recibimos el perdón y la salvación gracias a la muerte y resurrección de Cristo. Precisamente, la cuaresma es un tiempo bautismal en el que acompañamos a los que serán bautizados en la Pascua y en el que se nos invita a renovar nuestro compromiso bautismal. Escuchemos la segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos, Cristo murió por los pecados una vez y para siempre, el inocente por los culpables, para conducirlos a Dios. Como era hombre, lo mataron, pero como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida. Con este Espíritu fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que en un tiempo habían sido reverdes. Cuando la paciencia de Dios aguardaba en tiempo de Noé, mientras se construía el arca en la que unos pocos, ocho personas, se salvaron cruzando las aguas, aquello fue un símbolo del bautismo que actualmente os salva, que no consiste en limpiar una sociedad corporal, sino en impentrar de Dios una conciencia pura. Por la resurrección de Jesucristo que llegó al cielo, se les sometieron ángeles, autoridades y poderes y está a la derecha de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús que sale victorioso de las tentaciones del maligno y que de inmediato inicia su misión del reino de Dios, al que se entra creyendo y convirtiéndose a ese proyecto divino que Él anuncia con palabras y obras. Renovemos nuestra decisión por este reino en esta cuaresma, dejándonos perdonar por Dios y perdonando a los hermanos. Con el canto nos preparamos a escuchar la buena noticia. Este es el tiempo favorable. Este es el día de la salvación. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días, dejándose tentar por Satanás. Vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos iniciado la cuaresma, tiempo de conversión, tiempo de esperanza en el que el Señor nos invita principalmente a escuchar su palabra para poder entrar así en este camino de conversión, camino que cuarenta días está ligado pues a los cuarenta años que duró el pueblo en el desierto, purificándose de alguna manera de sus pecados. Cuatrocientos años que duró el pueblo de Israel en Egipto. Estos cuarenta días pues que Jesús vive también en el desierto mostrando que Dios es fiel, mostrando la fidelidad de Dios que es capaz de enviar a su Hijo Jesucristo para Él perseverar donde nosotros no podemos, para Él vencer donde nosotros somos vencidos, para mostrarnos así un ejemplo. La cuaresma que inicia con el miércoles de ceniza y va pues por sendas, sendas que nos ayudan a nosotros a entrar en el camino de Dios. Camino que termina pues en la Pascua con la renovación de las promesas bautismales. Nosotros un día fuimos bautizados y con nuestro bautismo pasamos de ser criaturas a ser hijos de Dios y siendo hijos de Dios pues tenemos una nueva condición. Sin embargo, el pecado del que Dios nos había apartado como habíamos escuchado el domingo pasado en el evangelio de este leproso que se acerca a Jesús para que lo cure pecado que es como una lepra, una enfermedad que está puesta en nuestra piel que quiere Dios eliminarla y es capaz de hacerlo pues nos lleva de nuevo aún siendo nosotros regenerados por nuestro bautismo de nuevo nos inclinamos a Él sin embargo Dios es tan misericordioso que nos permite este tiempo de gracia para que nos demos cuenta donde hemos fallado que han sido pues nuestros pecados lo que han llevado a Jesucristo a la cruz sin embargo la muestra del amor más grande ha sido este que Dios aún desde la cruz nos perdona y nos invita pues en el camino cuaresmal a purificarnos a ver donde el demonio nos ha engañado donde el demonio a nosotros nos está tentando donde nosotros sucumbimos en la tentación para así entonces en la noche solemne de la Pascua entonces renovar nuestras promesas bautismales recobrar de nuevo esa filiación que hemos recibido a través de Jesucristo por eso el Señor nos regala durante este tiempo tres aspectos que debemos mejorar que debemos cultivar mejor que es el ayuno la oración y la limosna el ayuno que refrena todas aquellas pasiones que tenemos en el cuerpo y que nos ayuda a centrar nuestra alma nuestro cuerpo en Dios la limosna que nos invita a nosotros a dejar de ser egoístas y a mirar hacia el otro sobre todo el más necesitado y la oración que debe ser nuestro trato con Dios sin embargo muchas veces por las cosas de la vida por las cosas del día a día nos olvidamos de Dios por eso el Señor nos invita a intensificar más claro está si durante el resto del año no lo hacemos pues mucho menos ahora durante el tiempo cuaresmal por eso hoy el Señor nos regala una palabra maravillosa y durante estos días estos domingos de cuaresma vamos a ver la historia de la salvación presentada como la vemos hoy en este libro del Génesis a través de la promesa que Dios le hace a Noé después del diluvio así vamos a ver el domingo que viene la promesa que le hace a Abraham y después a David sucesivamente como Dios ha actuado viene actuando a través de la historia porque Dios es un Dios de amor y de misericordia y ha llamado a toda la humanidad al camino de la salvación la segunda lectura que hemos escuchado San Pedro que nos habla pues de este trato que tenemos nosotros a través de nuestro bautismo lo que Dios ha hecho así como Dios permitió que tuviesen antiguamente nuestros padres en el mar durante 40 días con su 40 noches a través conducido por Noé en el arca el símbolo también del bautismo en medio de las aguas pues también nuestro bautismo donde Dios a nosotros nos saca del pecado y nos quiere dar también la salvación juntamente con él pero fijémonos sobre todo en el evangelio el evangelio de San Marcos en este año el evangelio de Mateo pues es un poquito más abundante donde tallan los tres las tres tentaciones que le hace el demonio a Jesucristo hoy es un poco más resumido sin embargo vemos que Jesucristo es tentado Jesucristo es tentado en los mismos aspectos en que nosotros somos tentados en la historia sobre todo todo en la historia si vamos al evangelio de San Mateo o San Lucas vemos como el demonio llevándolo a un lugar le dice como va a ser que tú eres capaz de redimir la humanidad tú que eres hijo de José de María tú que eres hijo del calpintero tú que eres un calpintero nacido en Nazaret nosotros somos tentados también en nuestra historia porque el demonio viene y nos tira a nosotros en la cara la historia sobre todo aquella cosa que no aceptamos por eso tenemos que aprender a ver a Dios en la historia porque Jesucristo es capaz de vencer al demonio en esta tentación porque él sabe de donde viene y hacia donde va viene de Dios y hacia Dios va y sabe que las vicisitudes que ha pasado desde su nacimiento de su concesión virginal en el seno de la Santísima Virgen María todo lo que ha caecido en su vida que lo llaman el hijo del calpintero que es de un pueblo debilucho que es incapaz de forjar un hombre de bien imagínense un rey como se proclamaba Jesucristo pues entonces el demonio viene y se lo tira por delante tú siendo el hijo del calpintero vas a ser capaz de redimir la humanidad la misma tentación que hace con nosotros en la historia tenemos que aprendiéndose nosotros a ver a Dios en la historia así como hemos escuchado esa palabra del libro de Génesis y como vamos a escuchar durante los domingos de cuaresma como Dios también en la historia de la humanidad ha actuado así también tenemos que nosotros ver como Dios ha actuado en esa historia sobre todo en aquellos acontecimientos que para nosotros son difíciles que muchas veces no los entendemos ha hecho Dios una historia de salvación entonces si nosotros no vemos a Dios en esa historia somos presas fácil del demonio porque vendrá el demonio y nos dirá pero mira tú que te llamas hijo de Dios tú que quieres ser hijo de Dios tú que eres hijo de Dios por el bautismo mira lo que está pasando ahora por eso Jesucristo le dice apártate de mí Satanás Jesucristo le responde con la misma palabra de Dios otra tentación la tentación de los bienes Jesucristo si es hijo del carpintero pues claro está no es un hombre de dinero ni nada semejante es un hombre sencillo que tiene que trabajar con sus manos para ganar su sustento que sus padres trabajaban con sus manos para ganar su sustento no es el hijo de Herodes entonces ¿qué pasa? viene el demonio y le tienta en esta tentación del pan ¿qué tú quieres? el pan ahora mismo pues dice estas piedras que se conviertan en pan lo mismo que hace con nosotros ¿qué tú quieres? dinero ¿qué tú quieres? vivir bien ¿por qué eres pobre? ¿por qué vives así? ¿no deberías tener tú más o ser mejor? ¿tener más cosas? trabajar para cansarte solamente pues si acaso el domingo descansa ¿y para qué? si no tienes nada sin embargo Jesucristo le responde con la palabra de Dios solo en Dios está puesta mi alma y realmente es así así como nos tienta en la historia también nos tienten los bienes y hay que tener y hay que apostar a la lotería para tener y hay que hacer más rullas si es necesario para tener y cuántas cosas debemos hacer para tener y la otra tentación que le hace el demonio a Jesucristo es la de la fama todos queremos ser famosos todos queremos ser alguien y en ese mundo en que vivimos el que no tiene un título el que no tiene ya los títulos nobiliarios pues no existen pues hoy existen los títulos universitarios o el don fulano el doña fulana tener un título para vivir sin embargo Jesucristo el título que tenía era un hijo de un calpintero sin embargo ama sabe que viene de Dios por eso ¿cuál es su título principal? si eres hijo de Dios le dice el demonio y realmente era hijo de Dios porque fue capaz de decirle al demonio vencerlo con la misma palabra solo al Señor tu Dios adorarás solo a Él darás culto mis hermanos hoy el Señor nos presenta pues estas tentaciones que son a Jesucristo pero también son las mismas tentaciones a nosotros y como Jesucristo logra vencer las tentaciones a través de su trato con Dios la oración y sobre todo el saberse amado por Dios y esto es lo que viene de la cuaresma nosotros a mostrarnos que como decíamos el miércoles de ceniza que somos nada que somos peor que el polvo somos barro sin embargo ese barro esa nada Dios la acoge y en Jesucristo la clave en la cruz y en Jesucristo nacemos a través de nuestro bautismo para la vida eterna por eso alegrémonos regocijémonos porque ese camino nos llevará a la Pascua Pascua donde podremos decir nosotros verdaderamente yo soy hijo de Dios y al Señor mi Dios adoraré y solo a Él daré culto y solo Él me da lo necesario para vivir así como Jesucristo donde nosotros somos tentados donde nosotros somos vencidos viene Jesucristo y es tentado y vence para enseñarnos a nosotros como debemos vencer al demonio no dialogando con Él sino escuchando la voz de Dios y poniéndola en práctica por eso pidamos a Dios que nos dé entonces el Espíritu Santo para que nosotros en este camino Guaresmal podamos escuchar la voz de Dios y ponerla en práctica que el Señor nos ilumine vamos a ponernos en pie y vamos a profesar nuestra fe creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra que todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios y de nuevo y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vidos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados para la resurrección de los muertos y la vida en el mundo futuro Amén con nuestra mirada puesta en Dios en Jesucristo vencedor del mal presentémosle a Dios nuestras plegarias por la Iglesia para que fortalecida con el pan de la palabra de Dios no caiga en la tentación de confiar en poderes y medios extraños a su misión en el mundo roguemos al Señor te rogamos hoy por los grupos catecumenales y por todos los creyentes que toman en serio la catequesis de adultos para que crezcan y maduren en la fe roguemos al Señor te rogamos hoy por los pueblos subdesarrollados incapaces por carencia de medios de solucionar sus graves problemas para que encuentren la ayuda fraterna de los países más desarrollados roguemos al Señor te rogamos hoy por nosotros aquí reunidos que hemos escuchado no solo de pan vive el hombre para que se nos despierte el hambre de la palabra de Dios roguemos al Señor te rogamos hoy 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 te ofrecemos Señor, nuestra juventud, te ofrecemos Señor, nuestra juventud, este día en que anochece, entre cantos y alegría, este día en que sentimos, tu presencia en nuestras vidas, te ofrecemos Señor, nuestra juventud, te ofrecemos Señor, nuestra juventud, ilusiones y esperanzas, la alegría de vivir, todos juntos como hermanos, caminando hacia ti. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Haz Señor que nuestra vida responda a esos dones que van a ser ofrecidos, y los que celebramos el comienzo de un mismo sacramento admirable, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, al abstenerse durante cuarenta días de tomar alimento, inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal, y al rechazar las tentaciones de la antigua serpiente, nos enseñó a sofocar la fuerza del pecado. De este modo, celebrando con sinceridad el misterio pascual, podremos pasar un día la Pascua que no se acaba. Por eso, con los ángeles y la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Dios del universo. Dios del universo. Bendito el que viene en nombre del Señor. ¡Oh, sana en el cielo! Bendito el que viene en nombre del Señor. ¡Santo es el Señor! Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo nuestro, Señor, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor a un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu esos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Toma a ti, come todos de él, porque eso es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor, gloria y alabanza a ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Toma a ti, bebe todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacete esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor, gloria y alabanza a ti, Señor. Cristo se entregó por nosotros, por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecido con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos en tener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia, a peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplica de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúna en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejen caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que diga a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad. Tú que vivís y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dense infraternalmente la paz. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. Y con nosotros siempre, siempre sea la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos, 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 danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya la estará para sanar. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Yo no soy nada y del porbo nací. Pero tú me amas y moreste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar tuyo soy. Tú yo soy, toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Cristo tuyo soy. Tuyo soy, tuyo soy. Cuando de rodillas te miro Jesús. Veo tu grandeza y mi pequeñez. Amén. 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 105.3 presentó La Santa Misa